Ya empiezan los fuegos, ya son las dos, ya es mía, no es liso y no hay nada más. A seguir avanzando, como aquí mismo. Más fuerza lo puedo, a pesar de que recién fueron a las doce, y el rumbo comienza también. Ahí, entonces tenemos fuerza por todos lados. Ahí está la presidencia de plantilla. ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Ay! ¡Date! ¡Date!